hola a todos bienvenidos de nuevo al canal del chini consejo hoy analizamos pala pero antes de nada deciros que hemos cambiado de decorado hemos cambiado del enchufe a microondas no señores hacía mucho ruido en él en el salón y he decidido grabar aquí en la cocina espero que os guste mi cocina señores esta semana realizamos una pala muy especial muy especial al menos para mí una pala que tenía muchas ganas de tenerla tenía muchas ganas de tener una pala fija y creo que va a ser esta pala la de esta semana de qué pala hablamos estamos hablando de una royal paddle m 27 carbon la híbrida la modelo híbrida es una edición especial vale de 2021 señores deciros que he jugado dos partidas con ella y estoy encantadísimo he perdido las dos partidas con la pala estoy encantadísimo vamos a analizar la forma redonda vale cara rugosa no lija es rugosidad mango normal vale de tamaño normal soga de estrangular que sale del medio muy cómoda muy muy cómoda cada vez me gustan más vale la de estrangular que salga del medio peso 377 gramos vale con dos sobre el gris sobre la esponjita que le ponen pegado a lo que es el mango y lo que es el protector vale 377 gramos en sensaciones no se nota para nada los 377 gramos se nota muy manejable muy muy manejable se nota muy ligera vale y para nada se nota los 377 gramos deciros que en medio lleva un absorbe vibraciones por eso no lleva agujero en medio y la verdad es que es una pala muy recomendable para gente que sufre de antebrazo que se le cargue o de dolor de codo de tenista vale va muy bien para gente que sufre de dolores en el antebrazo bueno chicos deciros que es una pala super polivalente con un punto dulce muy muy grande balance medio bajo y un sonido espectacular a mí me enamora el sonido de esta pala único inconveniente de esta pala el precio muy alto 340 euros de pala para mí altísimo merece la pena pues ahí ya cada uno que valore lo que eso pero yo desde mi punto de vista 340 euros muy caro los podéis en conseguir más baratos vale los podéis conseguir a lo mejor en 280 incluso 250 si lo buscáis y rebuscais 225 pero 340 página oficial muy caro desde mi punto de vista y el único inconveniente que le veo defendiendo desde atrás la pala va muy bien juego aéreo va muy bien y adelante apretando va súper bien muchísimo control muy buena salida de bola potencia no se queda atrás aún siendo una pala redonda de tacto medio brando medio brando no tirando hablando tiene mucha salida de bola y mucha potencia vale no tanta como pueda ser otro palas pero para nada se queda atrás vale una pala que yo desde mi punto de vista como aficionado recomendaría a la gente incluso desde el principiantes vale yo creo que es una pala muy fácil muy fácil de adaptar se adapta súper fácil muy cómoda de jugar con ella y muy muy manejable desde mi punto de vista es una pala súper polivalente y que desde principiantes hasta avanzados fácil de adaptar nada señores poco más deciros de ella para mí como os digo está en mi top 5 es la primera pala o sea en el top 1 más que top 5 está en el top 1 está eso junto a la hack control que son de las palas que más me ha gustado vale nada ahora os dejo un vídeo de la partida que tuve y ya os digo he tenido dos partidas y grabé la segunda partida y nada ahí os dejo el vídeo chicos los que no estáis suscritos suscribidos y los que estáis suscritos muchísimas gracias espero que os guste el vídeo un saludo señores y hasta la próxima un saludo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.